Música Con las historias de Lorenzo Falcó, las tres novelas de mi espía y de mi agente franquista en la Europa turbulente de los años 30, he intentado que el lector se mueva por ese mundo. Que ve ese mundo con los ojos de entonces, no de ahora. Que se vista, que luche, que sufra, que tenga miedo, que ame, que coma, que baile, que escuche la música como entonces. Llevármelo allí. Entonces, bueno, si alguien quiere hacer un recorrido por ese mundo, si alguien quiere hacer un recorrido por ese mundo en blanco y negro, del glamour, de aquellos tiempos peligrosos y al mismo tiempo con mucho encanto, si yo fuera él, leería las novelas de Lorenzo Falcó. Música Música Música